Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme y en esta ocasión les estaré compartiendo mi compra de lo que es la farmacia de CVS. Estos especiales están vigentes ya a partir del día domingo 18 de abril y finalizarán el día sábado 24 de abril. Les recuerdo que esta semana lo que es el sistema de CVS o la máquina roja está asignando cupones para todos. Un cupón misterioso para Cosméticos Revlon, el que me asignó a mí fue con valor de 4 dólares. También está asignando un cupón instantáneo de 2 dólares de descuento para dos productos 3M Premium y también me asignó un cupón de 25% para productos Listering. Ahí nada más para que ustedes verifiquen sus cuentas o si van a la tienda de CVS pasen ahí su tarjeta Extraker por la máquina roja. Pero bien, vamos a dar inicio con la primera oferta. Aquí siempre yo les dejo los desgloses de cada una de las ofertas. Y bueno, la primera oferta que estaré realizando es en los paquetes de papel de baño. Aquí participa el True Green de 4 unidades y el paquete de papel de baño Babo de 8 rollos. Estos están en promoción, compra uno, lleva uno gratis. La oferta es compra dos, recibe tres en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión yo no tengo cupones de la máquina roja para ninguno de estos dos productos, así que la opción más económica es ir por los productos True Green. Este paquete de 4 unidades, el precio regular de esta tienda es de 3 dólares con 49 centavos, así que yo aquí voy a agregar lo que son dos productos. Nada más voy a pagar por el valor de uno, ya que el segundo queda gratis por la promoción de compra uno y lleva uno gratis. Así que aquí el total a pagar queda en 3 dólares con 49 centavos, pero espero recibir tres en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por tan solo 49 centavos o haciendo cada paquete de papel de baño a 24 centavitos. Esta es una muy buena opción de compra si usted viene comenzando a aplicar cupones en CVS para que vaya obteniendo Extra Books para rolar en sus siguientes ofertas. Ahora bien, otra oferta que también voy a realizar es la de los productos Hershey's y también participan los Butterfinger. Son los productos de 1.39 a 2.1 onzas. Están en promoción a 2 por 2 dólares. La oferta es compra dos, recibe un dólar en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión yo me voy a estar llevando estos dos productos Hershey's. Son los de 1.55 onzas. Están en promoción a 2 por 2 dólares. Para ellos no hay cupón, así que yo voy a pagar lo que son 2 dólares, pero voy a recibir un dólar en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por un dólar o haciendo cada producto a 50 centavitos. Esta es otra muy buena oferta para que usted vaya ganando Extra Books para rolar en su siguiente compra. Si viene comenzando a aplicar cupones en lo que es CVS. Ahora me encuentro aquí en la sección donde están las lociones, ya que esta semana tenemos una oferta donde participan las lociones Nivea. Les muestro, ya que aquí ningún producto les ha colocado las etiquetas, es muy temprano. La oferta es compra dos, recibe cinco en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión la oferta nos dice Eni, así que participan estos recipientes que son los de 8.4 onzas. Tienen precio regular en esta tienda de 5.99, así que yo me voy a estar llevando dos de estos productos. Aquí están estos otros también de 8.4 onzas. Básicamente son los mismos productos. Así que bueno, vamos a iniciar aquí con la matemática. Dos productos Nivea a 5.99, son 11.98. Para estos productos yo voy a aplicar este cupón manufacturero con valor de 4 dólares de descuento en dos lociones Nivea que recibimos en el libro del Smart Source del 11 de abril. Adicional, el sistema de CVS me asignó un cupón de 3 dólares de descuento cuando gasto 12 dólares en cualquier body loción. Así que aquí mi total en descuento son 7 dólares. Me toca pagar 4 dólares con 98 centavos, pero recibo 5 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, estos productos me quedan completamente gratis. Lo mejor de todo que aquí estaré acumulando 11.98 para el Club de Belleza. Pero continuamos ya que también aquí estaré realizando ofertas en productos del cuidado del cabello. Esta semana tenemos una oferta y es exclusivamente en los productos L'Oreal, cuidado del cabello. Aquí los que están excluidos son los productos de salón. La oferta nos dice compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Bueno, yo aquí voy a hacer la oferta con los productos más económicos ya que no tengo cupón de la máquina roja para combinar y es con estas botellas de champú y acondicionador de 12.6 onzas de L'Oreal El Vive, que el precio regular en esta tienda es de 4.99. Así que voy a agregar dos productos, son 9 dólares con 98 centavos. Para estos productos voy a aplicar cupón manufacturero que recibimos en el libro del 6 del 11 de abril, este con valor de 4 dólares en dos productos L'Oreal El Vive. Luego de este descuento me toca pagar 5 dólares con 98 centavos, pero estaré recibiendo 4 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, esta compra me queda por un dólar con 98 centavos o haciendo cada producto a 99 centavitos y aquí estaré acumulando 9.98 para el club de belleza. Si usted tiene cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, aquí lo puede combinar. Otra oferta que también voy a estar aprovechando es la de los cosméticos Covergold. Esta semana la oferta es gastas 15 dólares, recibes 6 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la oferta la voy a estar realizando agregando un paquetito de los lápicitos delineadores. Estos tienen precio regular en esta tienda de 6 dólares con 49 centavos. Para completar voy a estar agregando lo que es una base de maquillaje. Aquí las tenemos, estas cuestan 8 dólares con 69 centavos en esta tienda. Tenemos las Clean y estos otros que son mate. Tienen el mismo precio. Yo me voy a estar llevando de estas Clean. Quiero ver, esta es la tonalidad. Sí. Bueno, me voy a estar llevando este producto. Vamos a iniciar con la matemática. Tenemos lo que son el paquetito de los lápicitos delineadores 6.49, la base de maquillaje 8.69. En los dos cosméticos el total a pagar son 15 dólares con 18 centavos. Estaría aplicando cupones manufactureros que recibimos en el libro del Smart Source del 11 de abril. Cupón de 3 dólares para el cosmético de la cara y también recibimos cupón de 3 dólares para el cosmético de los ojos. Aquí el descuento son 6 dólares. Toca pagar 9 dólares con 18 centavos, pero estará recibiendo 6 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 3 dólares con 18 centavos o haciendo cada cosmético a 1 dólar con 59 centavos. Aquí estará acumulando 15.18 para el club de belleza. Aquí lo que yo pienso hacer es combinar estos productos con otra oferta ya que tengo un cupón de la máquina roja para cosméticos. Pero bien, otra oferta que también voy a estar agregando aquí es la de los cosméticos Revlon. Esta semana están que al gastar 12 dólares vamos a recibir 5 en extra box y es límite de 6 por tarjeta. En esta ocasión voy a estar realizando la oferta agregando lo que es estos iluminador. Este tiene precio regular de 11.99 en esta tienda. Aquí se aplica la regla del 98% así que no va a haber problema en que imprima mi extra box. Así que yo me voy a llevar aquí lo que es este producto. Voy a aplicar el cupón misterioso que me dio el sistema de CVS o la máquina roja con valor de 4 dólares para este producto. Nada más tengo ese cupón así que nada más serían 4 en descuento. Toca pagar 7.99 pero recibo 5 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto queda por 2 dólares con 99 centavos y aquí estaría acumulando 11.99 para el club de belleza. Ahora bien, lo que yo tengo planeado aquí hacer es combinar la oferta de los cosméticos Revlon con los cosméticos Covergold ya que tengo un cupón de la máquina roja para cosméticos en general. Así que vamos a iniciar con la matemática. En los dos cosméticos Covergold son 15.18. Este cosmético Revlon cuesta 11.99 así que el total queda en 27 dólares con 17 centavos. Voy a aplicar los cupones manufactureros que recibimos en el libro del Smart Source del 11 de abril con valor de 3 dólares para los cosméticos Covergold. Ya para lo que es el cosmético Revlon nada más voy a aplicar el cupón misterioso que me dio el sistema de CVS el día de hoy, el 18 de abril con valor de 4 dólares para este producto. Adicional voy a combinar el cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento cuando gasto 20 en cualquier cosmético. Así que aquí mi total en descuento son 14 dólares. Espero pagar 13 dólares con 17 centavos pero estaré recibiendo un extra books con valor de 6 dólares por gastar 15 en cosméticos Covergold y también estaré recibiendo otro extra books con valor de 5 dólares por gastar 12 dólares en cosméticos Revlon. El total en recompensa son 11 dólares en extra books. Luego de ello la compra me queda por 2 dólares con 17 centavos o haciendo cada cosmético a 72 centavitos. Lo mejor de todo que aquí estaría acumulando 27.17 para el club de belleza. Así que si usted tiene este cupón de la máquina roja aquí le dejo esta idea de compra por si desea aplicarla en estas dos ofertas. Pero continuamos. Otra oferta que también voy a realizar es donde están participando los rastrillos y los Refill Chic. La oferta nos dice que si compramos dos vamos a recibir 10 en extra books y es límite de uno por tarjeta. Aquí los productos que están excluidos son los rastrillos desechables. Así que yo la compra la voy a realizar con lo que son estos rastrillos Chic Hyrule 5. El precio regular de estos productos en esta tienda es de 11 dólares con 79 centavos. Yo me voy a llevar este que el paquete es color azul y también voy a estar agregando un rastrillo que es para mujer. Estos que cuestan 9 con 79 lo que es el Hydro Silk 3. Me voy a estar llevando este otro producto. Me estoy llevando un producto de cada uno ya que el día de hoy en la aplicación de CVS nos dieron cupones manufactureros digitales para estos productos. Bueno, vamos a iniciar con la matemática. El Hydro Silk 3 cuesta 9 con 79 más 11 con 79 del Hydro 5. El total a pagar son 21 dólares con 58 centavos. Voy a aplicar los cupones manufactureros que tenemos de forma digital. Cupón de 3 dólares para el rastrillo Chic de mujer y también nos dieron un cupón de 3 dólares para el rastrillo Chic de hombre. Adicional, el sistema de CVS me asignó un cupón, cupón de la máquina roja, de 4 dólares de descuento cuando gasto 18 en cualquier producto de afeitar lo que son rastrillos. Así que aquí mi total en descuento son 10 dólares. Espero pagar 11 dólares con 58 centavos, pero estaré recibiendo 10 en un extra box. Luego de la recompensa, la compra me queda por un dólar con 58 centavos o haciendo cada rastrillo a 79 centavitos. Y muy bien, esta es la primera transacción que voy a estar realizando aquí en la farmacia de CVS. Les muestro rápidamente el precio final de la compra por si ustedes tienen los cupones. Es un total de 7 ofertas las que voy a estar realizando en esta ocasión. El total a pagar son 76 dólares con 20 centavos. Estaré aplicando un total de 35 dólares en cupones de descuento. Espero pagar 41 dólares con 20 centavos. En este momento espero recibir un total de 34 dólares en extra box. En lo que es el club de belleza, tengo un acumulado de un dólar con 78 en los productos que aquí califican, que son los cosméticos, las lociones Nivea y los L'Oreal El Vive. Estoy gastando 49 dólares con 13 centavos. El total queda en 50 dólares con 91 centavos. Prácticamente el club de belleza me va a regresar 3 dólares en extra box por gastar 30 en productos que participan. Así que el total en recompensa son 37 dólares en extra box. Si se los resto a los 41 con 20 que me toca pagar, la compra me queda por 4 dólares con 20 centavos, lo que son 13 productos o haciendo cada uno de ellos a 32 centavitos. Aquí lo que yo tengo planeado hacer es rolar un total de 37 dólares en extra box, ya que es lo único que tengo y el resto lo pago con una gift card. Así que ya regreso para mostrarles el recibo y comentarles cómo me fue. Y muy bien, ya pagué. Ahora permítanme, les voy a mostrar el recibo. Hice una sola transacción. Siempre hay personas que preguntan, Leti, ¿yo puedo pagar mis ofertas en transacciones separadas? Claro que sí. Si usted se siente con la confianza de pagar todo junto, pues adelante. Bien, ahora aquí, permítanme, les muestro lo que es el recibo. Tenemos aquí lo que son los productos Hershey's a 2 por 2 dólares. Luego se muestra los productos True Green, los paquetitos de papel de baño. Uno a 3.49. El segundo queda gratis por la promoción de compra uno y lleva uno gratis. Luego tenemos los dos productos L'Oreal El Vive a 4.99 cada uno. Tenemos las lociones Nivea a 5.99 cada una. Tenemos los cosméticos Covergold, uno a 6.49, el otro a 8.69. Tenemos los rastrillos Chic, el rastrillo de mujer a 9.79, el rastrillo de hombre a 11.79. Luego se muestra el cosmético Revlon a 11 dólares con 99 centavos. Ahora permítanme aquí, vamos a ver lo que son los cupones aplicados. Tenemos los cupones de papel que di, el cupón de 4 en 2 para las lociones Nivea, los dos cupones de 3 dólares de los cosméticos Covergold, el cupón de 4 en 2 de los L'Oreal El Vive. Tenemos los cupones manufactureros digitales para el rastrillo Chic de mujer y también tenemos el cupón de 3 dólares para el rastrillo Chic de hombre. Aquí lo que veo fue que se aplicó un cupón que tenía de forma digital para los L'Oreal El Vive. Ese cupón no debió aplicarse ya que di el cupón de papel, así que ahí ese es un error en el sistema. Luego aquí se muestran lo que son los cupones de la máquina roja, el de 4 dólares cuando gastó 20 en cosméticos, el cupón de 4 cuando gastó 18 en productos de afeitar, el cupón de 4 dólares para los cosméticos Revlon, que fue el cupón misterioso que me dio. Tenemos también aquí el cupón de 3 dólares cuando gastó 12 dólares en body loción. Como les comenté, yo aquí role un total de 37 dólares en Extra Books, ya que eran los únicos que tenía para rolar. Y ya lo que fueron el resto, el subtotal me quedó en 3 dólares con 20 centavos y de impuestos me cobraron esta cantidad. Ya el total queda en 6 dólares con 39 centavos. Ahí utilicé una tarjetita de regalo para pagar. Hay personas que me dicen, Leti, ¿por qué usted no agrega los impuestos al momento que usted está dando las ofertas? Porque el valor del impuesto que nos cobran, esto varía de acuerdo la región donde usted vive. Yo me encuentro en el estado de Georgia y aquí pagamos el 6%, pero hay personas que me comentan que en sus áreas pagan hasta 7 y 9% ahí de taxas. Bien, aquí les muestro que imprimió el Extra Books de un dólar en dos productos Hershey's. También me dieron mis 10 dólares por comprar dos rastrillos chic. Tenemos aquí también lo que son 5 dólares en Extra Books por gastar 12 dólares en cosméticos Revlon. Luego aquí tenemos el otro Extra Books que es con valor de 6 dólares por gastar 15 en cosméticos Cover Gold. También aquí les muestro que imprimió mi Extra Books con valor de 4 dólares por comprar dos productos del cuidado del cabello L'Oreal, que en este caso fue por los L'Oreal El Vive. También aquí tenemos que recibir lo que fueron 5 dólares en Extra Books por comprar las dos lociones Nivea. También aquí imprimieron los 3 dólares en Extra Books por comprar los dos paquetitos de papel de baño, el True Green. Así que muy bien, prácticamente aquí están la recompensa que yo esperaba recibir en este momento de esta compra, lo que son 34 dólares en Extra Books. Ya solamente me quedan pendientes ahí lo que son 3 dólares por parte del Beauty Club. Voy a estar regresando ya que me quedaron algunas ofertas pendientes. No tenía la cantidad de Extra Books para poder rolar y adquirir todos estos productos en una misma compra y les hablo de la oferta de gastas 40 recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. En el vídeo de plan de oferta les di una idea más que todo para quienes son mamás porque agregué lo que son pañales. En esta ocasión voy a estarles dando otra idea y es con productos que son netamente para el hogar. Así que próximamente les voy a compartir ese segundo vídeo ya que estos Extra Books que me gané en esta transacción los voy a utilizar para pagar lo que es esa oferta y otros productos que también ahí como les comento me quedaron pendientes. Y muy bien, por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo. Espero que si ustedes tienen los cupones puedan aprovecharlo.